Es una tradición milenaria que se fomenta en una familia regiomontana. Valga el verso sin esfuerzo, mire, son las piñatas y son el invitado que no puede faltar en estas fiestas decembrinas. Visitamos un taller artesanal para conocer todo el proceso de elaboración. Sorprendente, ¿eh? Las piñatas son pieza fundamental para las fiestas de esta época. Preposadas, posadas y demás convivios decembrinos. Las cámaras de las noticias llegaron hasta un pequeño taller artesanal de piñatas en la calle Rionazas, al sur de Monterrey, en donde llevan trabajando doña Rosa y don Adolfo desde hace tres meses gran parte del día. En las últimas semanas se han realizado más de 300 piñatas. Pues estamos como desde septiembre empezamos a trabajar para ir preparando todo. Y ahorita pues ya nada más está uno ya vistiendo la piñata, poniéndole el papelito y todo. Sí, sí pues estamos produciendo diario, tiene que estar uno pues haciendo la piñata, ¿verdad? Pues tiene que, pues más o menos se hace uno de unas 15 a 20 piñatas diarias. La señora Rosa tiene más de 20 años en la fabricación de piñatas con engrudo, periódicos y el colorido papel de China. Si bien hace un tiempo las hacía con carrizos, con ollas, ahora para optimizar tiempos las cosas cambiaron, pero asegura, sin perder la esencia de la piñata mexicana. Primero es la bola, se empapela, se pone los conos y luego ya se viste. Duramos como una hora por cada estrella. ¿Pero decir no paran en todo el día? No paramos desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana, si es necesario. Sí, es la original esta, esta es la estrella original, desde los Siete Picos y pues es trabajo artesano. ¿Estos sí aguantan? Bastante, sí, sí aguantan bastante, duran bastante, como para 20 personas. Las hacemos bien resistentes. Pegarle a la piñata con los ojos vendados representa la fe, virtud que nos permite creer sin tener que ver. El palo con el que se le pega a la piñata representa la fuerza de la virtud que rompe con los falsos y engañosos deleites del mundo. ¿Usted ya tiene la suya para estas fiestas? José Luis García, Noticieros Televisa.